Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a La Mano Reviews, un canal que la verdad que hace rato no subimos videos pero este año va a ser con contenido semanal en donde vamos a analizar productos y en este caso tengo esta cosa de minuta y si no saben que es, es el AirTag de Apple es un producto desarrollado como para que encontremos nuestras cosas más preciadas digamos, por ejemplo, yo acá tengo un llavero que podemos comprar aparte porque vieron que Apple es todo aparte directamente no hice el unboxing porque simplemente viene esta caja, viene un par, se lo saca y nada más no viene nada más directamente y esto viene aparte entonces, ¿para qué sirve? por ejemplo, en este caso de llavero, yo lo voy a poner en la llave de mi auto si se llega a perder o lo que sea, tenemos una aplicación que se llama Buscar acá en el celular, directamente se va a conectar a la red de dispositivos de Apple para encontrar este dispositivo que funciona realmente bien yo quedé como loco porque realmente es bastante útil no sirve solo para eso, sino que podemos agarrar, comprar varios de AirTag ponemos uno en la billetera, uno en el bolso para la dama lo que sea, lo que sea importante o te vas de viaje lo pones directamente en el bolso también porque no confías en los aeropuertos la verdad tiene muchos usos y yo lo que te voy a mostrar hoy en la mano reviews es justamente cómo usarlo, cómo conectarlo, lo rápido que es lo hermoso que es siempre lo que es el ecosistema Apple y cómo funciona en general así que lo primero que vamos a hacer es agregarlo esto funciona por NFC así que vamos... bueno, como vieron, lo detectó al toque, lo acerqué nomás y lo detectó así que lo que voy a hacer es conectarlo directamente vamos a ponerle el nombre de AirTag le vamos a poner llaves dale, vamos a ponerle llaves bueno, me va a conectar con mi Apple ID y ahora se va a conectar rápidamente a mi Apple ID entonces va a quedar seleccionado ahí dice llaves de Gonzalo dice dónde estoy el rastreo preciso cuando ven, reproduce sonido te da la posibilidad de reproducir sonido y lo vamos a poder buscar en la app Encontrar así que lo que voy a hacer es esconderlo por aquí directamente vamos a ponerlo por ejemplo que yo lo pongo acá en la agenda dejé las llaves directamente acá en la agenda lo que voy a hacer es agarrar acá con el celular voy a poner llaves de Gonzalo vamos a buscar dice que está cerca, a ver cuatro pies entonces, bueno, teóricamente acá te tiene que dar una flechita directamente vamos a poner como estamos cerca a ver, me voy a ir más lejos para que vea si está la flecha ajá como pueden ver ahí apareció porque me fui a 10 pies y dice anda para adelante bueno, dale, me voy para adelante dale correte vos correte dale, 7 pies, 6 pies a ver, un sonido vamos a hacer un sonido ¿dónde está? ¿dónde está? a ver que sabía aquí dice aquí ¿estará o no? ¡sí! como pueden ver tan sencillo como eso me encontró mi llave la verdad que es un dispositivo que realmente recomiendo no tengo mucho más para decir pero que está buenísimo ustedes verán por temas precios ya saben que Apple tiene un precio bastante elevado siempre pero bueno si ya está metido en este ecosistema como me estoy metiendo yo la verdad que es realmente útil y recomendable nos vemos en un próximo video soy Gonzalo Larcón de La Mano Tecno y acá de La Mano Reviews nos vemos chau ah, acordate de seguirme en las redes sociales dale chau 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 Gracias por ver el video.